Medio siglo, Leo Maslía, de Viromes y Servilletas. Gracias por venir, además con esta tarde, con esta tarde gris, como dice el tango. Gracias por arrimarte la radio, la verdad que es un placer. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. No, no, no tengo acá el... No tenés? No importa, igual, igual... Pará, a ver, a ver, déjame ver si te escucho. Oigo bien, oigo bien. Ah, bien. Yo me lo puse porque cada tanto me hablan. Siento voces, yo siento voces. Por supuesto. Te decía, medio siglo ya esta canción. No, no, 40 años. No, no, 50 de la primera vez que toqué oficialmente en público. Ah, bien, pero igual, 40 años de Viromes y Servilletas, que es un montón, eh. Va, 40 años de grabada, pero ya la tenía compuesta. ¿Cuánto tiempo antes la hiciste? Un par de años antes. ¿Un par de años? Mirá. Sí, en realidad, no me acuerdo en qué momento... Porque yo la había hecho, me acuerdo dónde vivía cuando la hice, por eso sé el año. Claro. Este, pero la letra no era exactamente igual que como quedó después, durante los siguientes meses, como que de repente se me ocurrieron algunos... Lo fuiste retocando. Algunos estaban retocando, sí, sí, sí. ¿Cuál es la historia de Viromes y Servilletas? Viste que nos conocemos hace mucho tiempo, nos cruzamos, hablamos, ahora cómo andaste, vemos, escuchamos los discos, pero estamos hablando de una canción histórica con un montón de versiones y que ha trascendido a los tiempos, ha trascendido a generaciones, ¿no? A veces perdemos la perspectiva porque, claro, no, poniendo viejos todos y la canción sigue alrededor nuestro. Bueno, yo qué sé, hay música muchísimo más antigua, ¿no? Sí, vos haces música culta, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que sigue... Cuando hablamos de música culta, ponemos esto. Sigue muy en el tapete. No, este, hay cantidad de música que si pudiera haber grabaciones capaz que también seguiría, pero no, no, no hay, no hay. Este, no, yo, yo, esa canción, este, en verdad, bueno, es como que describe ahí con muchas imágenes y metáforas y cosas, pero describe una situación que realmente se vivía en ese, en esa época en Montevideo porque estaba lleno de publicaciones de poesía, publicaciones así, este, digamos, informales, ¿no? Lo que podría, años después se podría llamar fanzine o, este, cosas así, ¿no? Pero, y bueno, por supuesto que libros publicados también, pero, pero estaba lleno de gente que escribía poesía y, bueno, que también la, la, la decía en distintos lugares y, y no sé, bueno, por supuesto que había otras expresiones artísticas también, pero, este, la, la, la poesía era como, como un, como una, un refugio de la sensibilidad en esa época, en esos últimos años de la dictadura, muy, este, muy, muy fuerte. Claro. Tiene que ver con eso. Ahora, quiero aclararte una cosa, o sea, si bien, mira, a mí me pidieron, me pidieron que, que escribiera, digamos, algún, alguna cosa como para apoyar, este, la, la, la difusión de este, de este recital en el Solís, este, y yo había escrito algo muy corto y me dijeron, pero, que sea un poco más largo, no sé qué. Estiralo. Entonces, este, este, entonces ahí puse los 50 años de, 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 que, que toqué por primera vez en, en público, de los 40 años de la composición de Broms y Servilletas, que cumplo 70 años, este, o sea, se me ocurrió eso de la redondez numérica como para ponerlo, pero no quiere decir que este concierto tenga nada que ver con esa canción. No, 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 pero bueno, de alguna forma es una celebración de esa canción, ¿no? Está bueno recordar. No la voy a tocar. No la vas a tocar. No la vas a tocar. No la voy a tocar. O sea, puede ser una celebración. Me encanta eso. Debe ser, yo creo que debe ser la primera vez, pero voy a, bueno, sos Leomalía, ¿qué te voy a decir? Debe ser la primera vez que, que, digamos, que hay una propuesta de difusión de un evento, ¿no? Con un título que después no va a estar en el evento. Me encanta. O sea, para los que dicen que haces cosas raras, ¿viste? Sí. Pero está bueno. Pero pará, terminando una cosita de Broms y Servilletas. O sea, ¿qué sentís cuando la escuchás cantada por, nada, por Jaime, pero por un montón de versiones más, por gente más nueva, por gente de otra generación, por gente que le agrega, no sé, otros instrumentos? Mirá, es muy grato, es muy grato, digamos, que una cosa que uno haya hecho circule tanto y tenga tantas versiones. Este, pero, digamos, como que quizá tengo más aprecio por las versiones que hubo en los años inmediatamente siguientes, digamos, a que había salido una versión de una cantante argentina, Iris Sloin, este, una cantante brasilera, Clara Sandroni, que fue, digamos, a través de cuya versión, Milton Nacimiento, conoció la canción. Pero todas las que, hay después, digo, hay versiones que son fabulosas, ¿no? Mismo la de Milton es lindísima, y hay muchas otras que están muy bien. Pero en realidad casi todas surgieron porque la canción se hizo famosa por la versión de Milton Nacimiento. No es que realmente la canción en sí haya pegado tanto ni le haya gustado a tanta gente. Era una canción que, digo, alguna gente la conocía, alguna gente le gustaba, pero no era ningún boom, ningún hit, ni nada. O sea, no es que... La gente no te pedía todo el tiempo que la cantaras. No, no, este, me pedían más otras canciones que esa. Pero, este, digamos que eso es como que, no, no, pienso que, no sé, el que se tiene que, de repente, sentir gratificado por eso, más bien es Milton Nacimiento, no yo. ¿Sabes que hay una historia muy parecida con Amor Profundo? Canción que todo el mundo la recuerda por Jaime, cantada por El Zurdo Bessio, porque fue una despedida que nunca se llevó a cantar de La Gran Siete. Y Hugo Bravo, que fue el primero que la cantó, nadie sabe quién fue, y hasta que no la cantó Jaime Ponele, nadie sabía que existía Amor Profundo. A veces las canciones tienen ese recorrido... ¿Pero no es de Mandrake esa canción? Mandrake la hizo para la despedida de La Gran Siete en el 91. Ah, la hizo él, pero para eso, claro. Para eso. Y la cantó Hugo Bravo, que en ese momento era la tercia de La Gran Siete, pero pues nadie se entendió. Nunca va a ser, nadie supo esa canción. Es esa historia tan linda que a mí me encanta de los creadores, y que lo miro con la más sana y hermosa envidia de decir, hago una obra y deja de ser mía. Escribo una canción, bueno, ahora vamos a hablar de tus obras de teatro, de los libros, de las canciones, ¿no? Pero en un punto se vuela, se vuela y ya no es más tuya, y se fue, y la gente la interpreta como la interpreta, ¿no? Sí, sí, sí. Igual, viste, esa idea o ese concepto, digamos, de la propiedad artística, creo que es relativamente reciente en la historia del arte o de la historia de la gente, ¿no? Porque es como que, por ejemplo, quedan muchos vestigios de cómo eran las cosas en otra época. Porque, por ejemplo, hay dentro del listado de obras de Juan Sebastián Bach, por ejemplo, hay muchas que figuran con un número de, bueno, no de Opus, sino de BWB, que son, digamos, el nombre de la clasificación de sus obras. Pero hay muchas que no son composiciones de él, sino que son, digamos, orquestaciones o reversiones de conciertos de Vivaldi, por ejemplo, ¿no? Como que los armó como para otros instrumentos, los transcribió, pero figuran como obras de él, ¿no? Es lo mismo que si, no sé, si, por ejemplo, yo hice una, grabé, bueno, grabé cantidad de cosas de un montón de autores, ¿no? Pero ponele una, no sé, de Los Mareados, hice como un arreglo, lo tengo grabado, Los Mareados, el tango de, este, Cobianca, Dicamu, este, que figurara como una de mis obras, ¿no? O sea, es lo mismo, pero no, o sea, es como que el concepto de lo que era la, la, la gente no era dueña de sus, de sus creaciones. Bueno, es el mundo, es el mundo este tan, tan, no sé si llamar, viste que si te digo sobre un mundo tan capitalista, es una como, ah, bueno, estás matiendo ahí la ideología, pero en realidad se trata bastante, se trata de eso también, de un significado de la propiedad diferente, de un apropiarse diferente de las obras de arte. Sí, 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 sí. Este, capaz que las obras antes eran o un poco más libres, o se tenían menos presentes, con todo lo bueno y lo malo que esto tiene, ¿no? Porque, bueno, esto del salario del creador, etcétera, etcétera, ¿no? Es como un equilibrio ahí que es muy difícil, es que es como caminar en un agua borrasca que no se... Sí, porque como está organizada la sociedad también, es como que, si no existe el derecho de autor, viste, hay un montón de gente que no puede sobrevivir, y es lo que hace, ¿no? No tiene un duque o un emperador que lo está manteniendo para que componga, ¿no? Claro. ¿Te hubiera gustado tener un emperador? Bueno, un emperador no, porque suena muy feo, un emperador. Es decir, bueno, tengo a alguien acá que me pide. Mirá, yo creo que siempre que, bueno, existen fondos también. Existen fondos, claro. Fondos públicos que en algunos momentos, yo por suerte estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de que me bancaran algunas cosas, ¿no? Por llamados y que me hayan presentado y que haya salido. Eso existe, pero bueno, lo bueno que tienen esas cosas es cuando no hay un condicionamiento de lo que tenés que hacer, ¿no? Que tiene que decir tal cosa o tiene que... Digo, de repente es, digamos, algún tipo de, ¿cómo le puedo decir? Hay ciertos condicionamientos que pueden ser muy lindos igual, porque, por ejemplo, yo al principio de los años 90, el programa Toda la Música, que estuvo en Canal 5 durante varios años, que conducía Andrea Moroso, ellos me pidieron que compusiera una canción para la presentación del programa, y además me pusieron la condición, digamos, entre comillas, de que la letra de la canción dijera toda la música varias veces en lo posible. Entonces, bueno, eso más bien es como una consigna creativa, más que un condicionamiento, ¿no? Pero, bueno, ese tipo de cosas puede estar buenísimo, pero si te obligan a transmitir determinado tipo de postura o que tenga que ser en un estilo determinado, que a vos no te gusta o lo que sea, bueno, eso ya es distinto, ¿no? Nunca te lo pregunté en todo este tiempo. ¿Hiciste alguna vez música para publicidad? Para publicidad de verdad. Claro. Para publicidad ficticia hice muchas cosas, pero publicidad de verdad, creo que no. Creo que, mirá, tuve algún intento, alguna vez me convocaron de algo que, digamos, muchas veces, muchas veces, la mayoría de las veces que me pasó, no me gustaba la propuesta y no agarré, no agarré, por más que económicamente eran ofertas bastante significativas en algunos casos, ¿no? Sobre todo de Argentina, me habían propuesto hace como, no sé, veintipico de años usar mi canción Corriente Alterna para una publicidad de la cerveza Quilmes. Le cambiaban la letra a ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese momento me ofrecían 15.000 dólares, este, yo le dije, tenía un representante en esa época, este, le dije, no, no, pero si le iban a cambiar la letra, no, no, no quiero, no quiero que le cambien la letra, no. No, pero después todo el mundo va a conocer la canción, ¿viste? Te va a ayudar pila a nuestro trabajo, no, no, no. Yo sabía que no era así, o sea, mucha gente la iba a conocer, pero iba a quedar arruinada la canción. Claro. Aparte, una de las canciones que más, que más me, yo qué sé, que sé que más quedó ahí, como que... Sí, que te identifica mucho. Sí, y bueno, eso me pasó varias veces. Pero alguna vez, digamos, hubo alguna propuesta así de algo que me resultaba benigno, no me resultaba nocivo como publicidad, y que hice algo que no les gustó, no prosperó. Eso pasó, sí. 50 años de la primera vez que tocaste en público. Sí, en realidad fue algo como bastante, o sea, después de eso demoré bastante en volver a tocar en público así, anunciado, como algo así oficial, digamos, pero sí, fue en el año 74, a fines del 74. Yo me había puesto a tocar, a estudiar órgano con Manuel Salsamendi, un gran organista, un médico, era también un jazzista, cosa que lamentablemente me enteré después de que murió, no sabía si no, le hubiera preguntado muchas cosas sobre eso. Pero, bueno, y él, en un momento de ese año, porque fue además el último año de su vida, ese verano, después él se murió y no seguía estudiando, pero antes de, digamos, durante los meses en que estudié con él, en un momento me dijo, me dio una partitura de un concierto de género y me dijo, estudiate esto porque me gustaría que lo tocaras o quiero que lo toques tal día, diciembre creo que era, en el ciclo de música en las naves que lo coordinaba él. Y bueno, yo le preguntaba, pero, ¿qué le parece que yo voy a poder hacer esto? No sé qué, sí, sí, tomá, estudiatelo y bueno, ahí estudié eso y lo toqué ahí con una orquesta de cuerdas que era de Audem, la orquesta esa, en esa época tenía una orquesta de cuerdas y bueno, esa fue la primera vez que toqué, que salió en el diario que yo tocaba. Que te anunciaron. Sí, sí. ¿A qué edad empezaste a estudiar música? Empecé a estudiar piano a los seis. Mirá, ¿y tenías piano? Había un piano en la casa donde yo estaba, mi madre se había separado y se fue con mi hermana y conmigo a la casa de los padres y un hermano de ella que vivía ahí también y se había comprado un piano así a poco tiempo, entonces él había empezado a estudiar, a tomar clases y me vio cierta, no sé, cierta aptitud por los chiveos que podía hacer en el piano, entonces me puso a estudiar con la misma profesora con la que estudiaba él, Berta Chadikov. Mirá qué bueno. Sí. Qué bueno. El piano sigue siendo tu instrumento para toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿cuándo pasaste? ¿Por qué se te dio por pasar? Yo quiero decir música culta simplemente para ponerle un título, para diferenciarlo, no quiero decir que la otra música no sea culta. Es como que hay como una imagen que es mucho más cercana a todo el mundo, dice música culta es música clásica, ponele, ¿no? Sí. ¿Cuándo se te ocurrió pasar de esa música culta clásica y empezar a componer y a ser un músico popular? No, en realidad no es que se me haya ocurrido en un momento determinado, porque mirá, yo no sé, cuando era chico, por ejemplo, en el piano, no sé, si estaba una hora en el piano, capaz que diez minutos o cinco los dedicaba a estudiar lo que me había mandado la profesora y el resto del tiempo estaba como tratando de sacar canciones que oía en la radio, que oía en discos, o otras músicas también, pero o sea, trataba de, digamos, me iba familiarizando con la relación entre lo que se oye y lo que se toca, ¿no? Que eso, bueno, por desgracia, como era bastante habitual en la formación musical en esa época, eran dos cosas muy divorciadas, ¿no? Ahora no, ahora cambió muchísimo la formación. Pero, bueno, me dedicaba mucho a eso, entonces es como que siempre toqué cosas que no eran, digamos, música clásica, o traté o trataba de tocar y entonces, digamos, la composición es como que, no sé, me salía un poco por distintos lenguajes también cuando se me empezó a dar. Claro. Qué grande. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora vamos a hablar de lo que va a pasar el 25 de mayo a las nueve de la noche en el Solís. La ficha técnica te tiene a vos, a Elena Ciavaglia, tremendos músicos, a María Ventancor, al Tato Bolonini, a Lucía Leite y a Marco Messina. Es un bandún que te armaste. Sí. ¿Pasás de tocar solo con el piano a tener tremenda orquesta o a tener esta banda maravillosa? En realidad no es una banda, porque son invitados. Ah, bien. Como que no van a estar todo el tiempo tocando conmigo, sino que van a entrar de a uno en distintos momentos. Son músicos invitados en este caso. Qué lindo. Alguna cosa grupal va a haber, pero no, o sea, es lo menos. No, vas a estar con la pequeña orquesta y todo esto. No, no. ¿La pequeña orquesta cuántos son? No existe más. No, bueno, claro. Hace varios años. ¿Cuántos eran? Porque me quedó siempre esa imagen. Fluctuó bastante. Estuvo entre 20 y 30. En algunos conciertos llegamos a ser más de 30. Una locura pensarlo, ¿no? La orquestita. Sí. Al principio se llamaba pequeña orquesta, no sé qué, pero se cristalizó como la orquestita. Una locura a veces pensar en ese tipo de shows, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer para poner 20? Muy difícil, muy difícil. Hacer un festival para 20. Muy difícil la coordinación, digamos, el hecho de poder funcionar, que la gente pudiera estar toda junta sin que a uno le saliera una cosa, a otro otra. El arte de combinar los horarios. Claro, claro, claro. Pero te sacaste las ganas. Sí, claro. Tuvimos cinco años ahí dándole. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Estamos charlando con Leo Maslía el 25 de mayo a las 9 de la noche en el Teatro Solís. Las entradas están a la venta por Ticantel. Ah, tengo un mensaje, sí. Hay una cosa que lamento, de que cualquier cosa te cuento después, pero digamos que eso no se haya dado en estos últimos años. ¿Por? Porque, mirá, nosotros, antes de que existiera, antes de que empezara a funcionar, yo lo había presentado a lo que se llamaban fondos de incentivo cultural. Sí. Y salimos aprobados, pero nunca nadie nos puso un mango. ¿En serio? Porque realmente, mirá, aparte quedaron del fondo para venir a ver algún ensayo, o sea, ayudarnos a poder conectarnos con posibles empresas que pudieran bancar algo, yo qué para que ese proyecto fuera más sustentable, ¿no? Y en los cinco años que duró, nada. ¿Nunca? Nada, absolutamente nada. Pero, digamos, como que en los últimos años eso cambió, porque es como que la gente que está en la dirección de cultura, como que te hacen, digamos, se ocupan ellos de conectarte. Bueno, está bueno porque capaz que hay gente que no lo sabe, pero el fondo de incentivo cultural no es que te ponen plata, sino que la empresa que pone plata descuenta de sus impuestos, de, no sé, de sus tributos. Claro. Este, y de esa forma colabora. Porque a veces los fondos son, bueno, no sé, le damos plata a Leo Más Liga o a la pequeña orquesta y que haga cuatro funciones. Claro. En este caso es ayudar a conectar para que el incentivo sea para los privados poder descontar parte de ese dinero. Pero, este, amor total por Leo, dice Leti, lo conocí, eh, pará que me voy a poner los lentes porque no sé qué me hago el joven si no soy tan joven. Amor total por Leo, lo conocí, eh, por los, eh, titos con agua podrida y un compañero tenía el cassette, eh, me falta un vidrio, lo sé de memoria y tuve el placer de verlo en la bass ferreira con Rosana Tadei cuando, cuánto talento en Uruguay, dice Leti. Sí, bueno, tenés canciones que son memorables, ¿no? Eh, dice, saludo de un ex compañero de La Funza, dice Ares. Oh, Juancho. Eh, después dice, a mí me parece recordar, eh, una publicidad de Condimentos Montecudine que pensé que era cantada por vos, dice acá. Ay, no. Como siempre, grata compañía, dice Leti. Nada, gracias a ustedes por estar del otro lado. 36 minutos después de las 4 de la tarde, falta un poquito para las 5 y vamos a aprovechar a seguir charlando con Leo Maslía que el 25 de mayo, a las 9 de la noche en el Teatro Solís va a estar presentando su música, decía, con Elena Zabaglia, con María Dantancur, con Tato Bolonini, con Lucía Leite, eh, Lucía Leite, bien digo, y Marcos Mecina. Eh, Leo, eh, un montón de tiempo escribiendo, ¿cuántas, cuántos discos tenés? Ah, el otro día traté de ver, porque entre ediciones, reediciones, también está bueno decir que vos sos, que a veces no te vemos en Uruguay, pero te vas un fin de semana en Argentina y metés 3, 4 shows así, tranquilamente, estás tocando mucho, más de lo que nosotros sabemos que estás tocando. Eh, sí, en otras épocas iba, iba, tenía más cosas en Argentina, quizás que ahora como que, este, después de la pandemia, como que, igual voy, todos los meses voy, todos los meses voy, aunque sea hacer una o dos cosas, pero sí, sí, tengo, y bueno, estuve en Chile también el... Mirá que bueno. Eh, al principio de marzo estuve, estuve en Chile, que desde antes de la pandemia que no iba, el año pasado toqué en Brasil también, en Porto Alegre, que también hace años que no iba, y en España también el año pasado, en un festival ahí que fuimos, fuimos varios de acá, de distintas disciplinas artísticas. Mirá que bueno. Voces de la Lengua, este, un festival en, en la, en la zona de La Rioja de España. Qué bueno. Sí. Pero tenés, tenés reediciones, tenés ediciones y reediciones acá y en Argentina seguro. Sí. ¿Cuántos discos tenés? Lo que pasa que, lo que pasa que ahora, viste, los discos ya casi que, es difícil decir de dónde son, ¿no? Porque son, son, están en las plataformas que no tienen, no tienen nacionalidad, ¿no? Claro. Este, pero sí, es un poco, es difícil de contabilizar los, 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 los discos justamente por lo que decís de las reediciones y los, los, los discos que son como recopilación y todo eso, pero son unos 45, 50, unos 50 discos más o menos. Si por ejemplo fuéramos a... El año pasado saqué cuatro. Cuatro. El año pasado saqué cuatro. Y además, te diría que es bastante relevante eso porque gran parte del show, del concierto de Solís, tiene que ver con estos discos de los últimos años y varios de los discos del año pasado. Si fuéramos a Gadu, ponele, ¿cuántas canciones tenés? Estoy pensando en las que están registradas, ¿no? Capaz tenés un montón más escritas por ahí, pero... Sí, claro, tengo varias más que nunca, que no están en discos ni nada, este, pero no sé, vos sabés que no, no sé cuántas, cuántas canciones, tengo, tengo, creo que tengo tanto, tanto hecho en obras que no son canciones musicales, digamos así, ya sea obras instrumentales que pueden ser de, digamos, del repertorio que podría ser considerado música popular o cercano, como, digamos, obras instrumentales de otro tipo, ¿no? Así, más cercano a la música contemporánea o, entre comillas, culta o como se le quiera llamar, y muchas cosas que no son nada porque están peleadas con todas las clasificaciones. Es más bien lo que tenés ganas de contar. Pero, pero, pero tengo, digamos que tengo tanto, creo que quizá en tiempo, en duración tengo, tengo mucho más de cosas que no son canciones que de canciones, en tiempo de música, ¿no? Claro. Pero en cantidad de cosas, capaz que anda, anda ahí. Es, es, es una locura todo lo que has creado, ¿no? Más las obras de teatro, más los libros, tenés un montón de libros. Sí, un montón de libros, unos, unos cuarenta y cinco, creo, o por ahí, este, sí, sí, sí. Ese es muy loco para, para quienes somos medio chambones creando e interpretando, pensar en la línea de tiempo de creación y de interpretación. Es un montón de tiempo creando o interpretando, ¿no? Creando, interpretando, creando, interpretando, ¿no? Sí, en realidad la mayor parte del, del, del trabajo, eh, desde hace años, es como que no, no es ni una cosa ni la otra, sino que son todas, son todas cosas que permiten o ayudan a que esas cosas que hiciste se puedan, puedan ser visibles o se puedan presentar o se puedan, por ejemplo, no sé, el, eh, yo, ponele, no sé, en, en los años ochenta o, eh, que básicamente en esa, en esa época, quizá un poco más, en los, en los noventa o principios de los, de los noventa, este, me habían hablado para grabar un disco, iba a un estudio, estaba varios días ahí, este, o a veces algunas semanas, este, grabando y haciendo la, la mezcla con, con el técnico, este, y ya estaba, el disco ya estaba. Ahora, eh, es como que me tengo que pasar en mi casa, en la computadora, durante cuatro meses editando las grabaciones, este, porque, digamos, tanto, tanto por una cuestión, como te puedo decir, de, de costos. Sí, claro. Este, porque hoy en día es como que, es muy difícil que, que, o sea, tenés que tener una expectativa de venta muy alta para que alguien te banque la grabación. En general, vos, grabás vos, y si vas a un estudio, lo pagás vos y, y después, bueno, tratás de trabajar con esa grabación para, para lograr algo que, entonces, es como que hay mucho, mucho tiempo de trabajo, este, que, que es en, en cosas que no tienen nada que ver ni con, ni con, ni con, ni con la práctica, así, interpretativa, ni con la, ni con la composición, ¿no? Como, eh, te, te grabás en tu casa, o sea, ¿tenés armado un estudio? Sí, 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 muy, muy, muy. Sí, un home studio. Pero, 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 tengo para grabar varias cosas en casa y, a veces, voy a estudios también, ¿no? Y, y, por ejemplo, bueno, la mayoría de la, de lo que son las mezclas y las masterizaciones de, de los discos de, de los últimos años, todo lo hice con Ricky Munzo en, en el estudio de él o, o, o en la casa de él o, o, o hablando por teléfono. No, no, no quiero ni pensar lo que pueden llegar a ser las charlas entre ustedes dos. Porque, claro, porque Ricky, también, empezás a hablar de un tema y terminás hablando de 40 temas más, después con él, ¿no? Y le tirás una idea y te trae 40 ideas más. Ustedes dos juntos deben ser una locura hablando, ¿no? Se deben divertir mucho. Alguna, alguna vez, este, hicimos, ¿no?, públicamente, eh, así, diálogos, ¿no? Y, aparte de hacer música juntos, también, diálogos. Sí, ¿no? Y, ¿qué, qué cosas te, qué cosas tienen en común cuando se pueden hablar? ¿Tienen algún tema en común? ¿Tienen alguna, algún punto que los, que los identifica? ¿O es la música en sí misma? No, 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 yo qué sé, somos amigos, pero, pero, yo creo que con Ricky, este, algo, algo que nos une, este, quizá en, en, desde el punto de vista artístico, este, que, que, que quizá tenemos más, eh, quizá algún tipo de lazo más específico, que capaz que con otra género no lo tenemos tanto, es, este, el hecho de, eh, ¿cómo te puedo, no sé cómo describirlo? Eh, digamos, el, el, el hecho de la creación inútil, eh, lo, lo que, eh, en realidad no, 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 ni, 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 ni sirve para nada, ni, 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 ni posa de ser nada, ¿no? Claro. O sea, la, la libertad expresiva o creativa, ¿no? O sea, ir para donde te sale y ya está, ¿no? Es como, eso creo que es lo que tenemos más, lo que nos, lo que nos, lo que nos, nos une más o lo que tenemos más en común. Cuando escribís, ya sea libros o cuando te pones, no, no tanto como poner música, aunque supongo que sí también, pero cuando le pones letra, algo que nosotros los simples mortales vamos a escuchar y a entender, a digerir, porque, bueno, puedes hacer una música increíble, puede ser el mejor disco instrumental del mundo, pero, por ejemplo, yo y mucha gente no, no, no sabemos tanto de música como para empezar a analizar tanto, pero cuando escribís libros, cuando escribís letras, ¿te dejas llevar o empezás por algo? Empezás a decir, bueno, tengo este nudo, tengo esta idea, quiero hablar sobre este tema, ¿cómo es ese proceso creativo? Porque, no sé, yo ahora tengo, tengo, no tengo 40 libros, debo tener 4 o 5 tuyos y ahora te hay que llamar a criatura, pero, pero claro, los empiezo a leer y me voy por un montón de mundos diferentes, paralelos, que van y se mezclan, y después vuelvo a donde había empezado y decís, pero ¿cómo pasó esto acá? Bueno, pero es lo mismo que con la música, todo es, todo es alguna idea que, alguna idea que surge y que se puede desarrollar de distintas maneras, o que sigue, a veces sigue un, a veces la idea consiste en algo a donde llegar, pero otras veces es, la idea es solamente cómo transitar la cosa, o sea, una manera de, ya sea de, no sé, de armonizar, o de, este, o de contrapuntear, o de, o de escribir, o de, o de redactar, o de, de hablar, no sé, como que, a veces es una más que una manera, y el tema es totalmente accesorio, aunque muchas veces el que, el que, el que puede leer eso, o escuchar eso, piensa que, hubo un objetivo que fue hacer, escribir algo sobre tal tema, ¿no? Y en realidad no era, era solamente, digamos, una herramienta, ¿no? Este, rondar alrededor de eso, pero de cierta manera específica que podía haber sido sobre, sobre otra cosa, ¿no? Más, más de una vez me han dicho que, algunos libros tuyos, no, no es porque, no es por copia, que quiero que se entienda esto, es por estilo, ¿tienen algo los libros Woody Allen? Puede ser, puede ser, bueno, a mí me encanta Woody Allen, este, las películas y también algunos, algunos libros que, que leí, este, o sea, no, no te puedo decir si, si puede haber sido alguna influencia o no, este, pero, pero bueno, me encanta. Está bueno, está bueno, ¿no? Claro. El, el concierto del 25, me decías que va a rondar mucho sobre estos últimos cuatro discos, eh, ¿cómo, cómo te llevas con las canciones que todos quieren escuchar? Y, 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 y algunos, y, 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 algunos de hace un poquito más también, porque, por ejemplo, un, un disco de, este, que, que creo que salió en el 2019, pero en el 2020 sacó el premio Gardela, el mejor álbum de música clásica de Argentina. Sí. Este, este, un disco que se llama Leo Maslía toca Bach. Sí, me acuerdo. Este, que es todo con música de Bach, bueno, ese, de ese disco va a haber dos cosas en el, en el, en el concierto, pero, bueno, muchas de, 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 de los discos del, de, del año pasado, que, bueno, uno es, este, un disco que hicimos con Lucía Leite de canciones en francés, de Brassens. Sí. Este, cantamos, cantamos por ella, este, cantamos por ella y, este, y acompañado por mí, bueno, en alguna, en alguna del disco yo también canté, pero, bueno, vamos a hacer algo de eso, este, dos canciones, este, ella también se va a incorporar cantando en español en alguna otra, otra cosa, este, un disco que, que sacamos con María Bentancur, porque es un registro en vivo de la actuación que tuvimos en el CSK de Buenos Aires, este, este, eh, después un disco de, que es, eh, la grabación de mi participación en el homenaje a Héctor Tosar, que hubo el año pasado, eh, por los 100 años de su nacimiento. Sí. Bueno, en la, en la, en la Salva Ferreira, en julio, hubo más de un homenaje, pero yo participé en uno, organizado por el CDM, y eso, bueno, también, este, se, se convirtió en un disco, este, y cuál fue el, ah, bueno, del, del, del cuarto disco que saqué, eh, no, creo que fue el tercero que saqué el año pasado, de, de, de ese disco, creo, no, no voy a tocar nada en este concierto, que es uno de, un disco de música para teatro y para cine, usada y no usada, se llama así, este, claro, cosas que las hice para, para eso, pero al final no, no. No entraron. No entraron, este, bueno, pero algunas sí. ¿Cuál fue la última que hiciste para, para cine o para teatro? No, para cine hice, hice, hice muy poca, hice muy poca cosa, este, eh, lo último que hice para teatro, para música para teatro, eh, creo, creo que lo último fue, este, este, eh, para, para una obra de, de un, de un autor argentino, que también creo que la, la dirigía él, Facundo Silverberg, este, una obra que se llamaba Acuchillame con un cuchillo, este, eh, hace unos años que me, me pidió que hiciera música para eso, entonces, bueno, eso, eso creo que fue lo último. ¿Y hacés la música de tus obras? Había hecho, eh. ¿Hacés la música de tus obras tipo influencers y demás? Eh, lo que pasa es que en influencers no había música así, eh, Incidental, digamos, no había música incidental, solamente yo, yo tocaba el piano mismo durante la, durante la obra, tocaba un par de cosas que no eran compuestas para, para la obra, sino que ya, ya existían, ¿no? Este, pero, eh, la mayoría de mis otras obras, eh, no tienen música, eh, la mayoría, no tienen música porque, eh, digamos que los diálogos están como tratados un poquito de forma musical, Entonces, como que no, no, nunca quise mezclar, mezclar con, mezclar eso con, 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 con que sonara un, eh, una música aparte, ¿no? Es como que la música en sí son los diálogos mismos, para mí, ¿no? Sí, 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 sí. Como yo lo siento. Este, pero, bueno, está, este, pero eso, eso en este concierto no va a estar, pero también voy a tocar varios temas de, de, así, de, de hace mucho más años. Ah, no, sí, sí. Vas a tocar de esos que todo el mundo quiere, bueno, Viromes y Servilletas, para ahí, para Juancho, que dice, no estoy de acuerdo, este, dice, por la discusión que teníamos de Viromes y Servilletas, que le encanta, que ha sido parte de la música de su vida, este, más allá de que no vas a tocar Viromes y Servilletas, vas a tocar alguna de las otras de la primera época, de la época, yo tengo casetes tuyos. Ve, 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 ve. Quiero decir, que tengo, yo creo que, no sé, creo que San Juan o lo tengo en casete. Puede ser, puede ser. Porque es de esa época. Tengo alguno más. Tengo un casete tuyo, además lo tengo ahí guardado, lo tengo en los casetes que sobrevivieron. Y van a seguir sobreviviendo Pero no tengo que pasarlos Igual, bueno, también La mayoría de esos discos Los podés escuchar No, los tengo como objeto Como tengo ese Hay cosas que no están en las plataformas Y que son Si llegas a tener el cassette Es lo único Porque hay discos que yo había grabado Para Orfeo, para el Palacio de la Música Que los máster se arruinaron Entonces no Esos discos no No se subieron nunca Por ejemplo el disco Persianas El disco Illique Rock El disco Creo que ese fue el primero Que había grabado para Orfeo Me lo grabó Daniel Baez Creo que en el 88 Hay tres o cuatro O quizás un poquito más Que no Que solo Si tenés un cassette O un disco de vinilo Algunos habían Le va a salir en vinilo Y Illique Rock había salido en vinilo Pero no hay otra cosa ¿Tenés vos guardadas cosas tuyas? Tengo Estoy conforme Estoy conforme con lo que compuse Está bueno eso Sí No me arrepiento de las cosas que compuse Está bueno Porque has pasado por todo Has pasado por Casi que desde salida de dictadura Hasta ahora Has pasado por Por estas últimas Tres generaciones Con todos los cambios De escucha Que se ha generado Desde antes de la salida Porque mi primer disco Que salió en el 80 Claro Todavía faltaba Todavía faltaba En dictadura saqué cuatro discos Claro Mis cuatro primeros discos Salieron en dictadura El de Viromas y Salvilletas Salieron en el último año De la dictadura Sí Sí Hay como tres o cuatro generaciones Que te vienen escuchando Y eso cambia Más allá de tu permanencia También cambia La escucha Sí Para que te escuche La generación siguiente Capaz que hay que De alguna forma Inconscientemente O conscientemente Adaptarte a eso ¿No? Darle Darle también algo No solo de lo que vos querés En cierto modo sí Pero hay otras cosas Que es un poco al revés Es un poco al revés A mí me encanta esto Por ejemplo Viste que Este Viste que Hay una cantidad De De cosas De 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 música popular De ahora Que 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 los que cantan Están En una sola nota Casi todo el tiempo ¿No? Sí Bueno yo Yo cuando 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 se vea En Agadu Vos sabés que Digo Antes Bueno creo que ahora Casi Que Casi nadie registra Con partitura Casi todos Casi todos Registran con grabaciones Este Pero La Digamos Los requerimientos Eran Vos tenías que Si fuera Si era una Una canción Por ejemplo Vos podías registrar Solo la melodía No estabas obligado A poner una partitura Donde Donde Estuviera También lo que Tocaban los Instrumentos O Claro Este Podías poner Solo la melodía Este Y Yo cuando Yo cuando registré Una canción De mi primer disco Que se llama Todo así Este Que Tiene un estribillo Que Que tiene Algunos cambios Ahí Este Melódicos Pero La estrofa Es toda Con una sola nota Este Y Vos sabés que Cuando registré Eso Me Había En esa época Una comisión Que Este Estudiaba Las cosas Que se presentaban Para registrar Para ver si Las aprobaban O no Ahora no existe Más Eso Creo que No existe Más Este Y me Me convocaron Para que fuera Entonces Estaba la partitura Ahí Y me decían Pero Usted Sabe escribir Música Porque Claro Veían Todo Una sola nota Y Pensaban Que de repente Había puesto Cualquier cosa ¿No? Este Que no Que no tenía idea De lo que había puesto Este La canción Tiene un acompañamiento Que no es Una sola nota Pero bueno Eso no estaba En la En la En la partitura Este Ahí estaba escuchando No sé si A ver si Con este escuchando Si fuera Si fuera Ahora Capaz que Este Digamos Muchos Ollentes De generaciones Más nuevas Este Capaz que no les No les resulta Sorprendente Eso ¿No? También está Bueno Ya de De 20 años antes La La samba De una sola nota De De Jovim ¿No? Claro Pero Pero esa En realidad Tiene una sola nota En una parte Pero después no Después aparecen Otras cosas ¿No? Si Alguien encontró Beto ahí Alguien encontró A ver si escuchas ahí Es esa Toda así Si yo la cantara así Quedaría Ahí en esa parte Es cuando cambia Claro Pero no entendían nada Que fueran solo con esa nota Claro Claro ¿Has escrito más así De una nota? Sí Sí Por ejemplo En el primer disco También tengo una Que se llama Para hacer poesía Que también 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 Ahí Digamos No solamente Es una nota La melodía Sino El acompañamiento También Casi O un acorde solo Creo que solo pasa de Cambia una nota del acorde En algún momento Pero Pero sí Qué grande Leo La verdad que placer Yo acabo de mirarla ahora Y ya se nos va el tiempo Ya se nos fue el tiempo Este 25 de mayo A las 9 de la noche Nos vamos al Teatro Solís Todos Saquemos las entradas Atrás de Ticantel Para verte tocar Estos 50 años De la primera vez Estos 40 años De Biromes y Servilletas Que no van a estar En este homenaje Que algún día estará ¿No? Algún día volverá Este Biromes y Servilletas Igual está Está en muchos lados Está en muchos lados Para escuchar No necesitan escucharla ahí Dice Hace 30 años Lo vi algunas veces En un boliche Que había en la calle Rivera Cerca del cementerio El buceo No recuerdo el nombre Utopía Utopía Sí, sí Te vieron por ahí ¿Quién nos dijo Papá Frita Como el coro? Dice Este DR Y bueno Hay un montón de gente más Que saluda a través Del canal de YouTube La verdad que un placer Leo Un gustazo Ese tiempo No nos veíamos Lo último que nos vimos Fue frente a tu piano En tu casa Claro, claro, claro Que solamente como dato Decir que tenés un tremendo piano Y que está en un primer piso Yo no sé cómo llegó ese piano ahí Pero es una maravilla Por el balcón Por el balcón Gracias Leo De verdad placer Y a la orden siempre Muchísimas gracias Por volver a invitarme